Es una situación que nosotros no avalamos, con la cual no estamos de acuerdo ni en este ni en ningún caso, porque nosotros estamos trabajando mucho con lo que es seguridad paciente y la protección del derecho de los pacientes. Así que toda la dirección ha comunicado esto a Sede Central, tanto a lo que es Dirección Provincial de Hospitales, como a la Dirección de Capacitación, que es de la cual dependen los residentes. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario, así sea aplicar sanciones disciplinarias para que esto no vuelva a suceder. ¿Ella estaba supervisada por médicos en ese momento? Obvio, por supuesto. Los residentes nunca están solos trabajando, siempre están supervisados por un equipo de médicos de planta y residentes superiores. Y además había otros profesionales de otras especialidades que participan de una cesárea. Doctora, se cuestionó también que le arrojaran un líquido que no se sabe de qué se trata en la cabeza. Es solución fisiológica, es estéril, no hay ningún riesgo de contaminación para la paciente. O sea, nunca se puso en riesgo la salud, ni de la paciente mamá, ni del paciente bebé que estaban haciendo. De hecho, ambos están bien y están de alta. De todas maneras, eso no hace que la circunstancia sea menos grave. ¿Es una práctica habitual esto de los bautismos para los residentes? No, no. Normalmente sí es cierto que los residentes tienen bautismos, pero no dentro del quirófano. ¿Y qué tipo de sanciones le puede dar, por ejemplo, a un profesional que haga esto? Y desde la sanción de suspensión, de tres días de suspensión, hasta la instrucción de sumario. Eso lo deciden las autoridades ministeriales. ¿Ustedes dialogaron con la familia? ¿Ellos estaban al tanto? Sí, estaban al tanto porque la mamá estaba despierta durante el procedimiento. O sea, la mamá sabe que sacaron fotos y que se hizo el bautismo. ¿Y qué dice esta mamá? La mamá no refirió ninguna queja, ella estaba muy conforme con la atención. Yo no pude hablar con ella porque estaba de alta. Les transmito lo que me transmite la gente del equipo médico que la atendió. ¿Hablaron con la profesional? ¿Qué cuenta de lo que hizo? Yo todavía no. Habían hablado a sus superiores inmediatos, a su instructor de residente, la jefa de servicio y el comité de docencia. ¿Y el resto de los profesionales que estaban en quirófano ese día? Lo mismo. No me dio un tiempo, chicos. Acabo de llegar y los tenía que recibir para... ¿Son pasibles de sanciones también? Sí, todos son pasibles de sanciones. ¿Sabes lo que se duda o se cuestionó tal vez es la posibilidad, si existiera, de que se pusiera en riesgo la salud de los pacientes? En este caso, usted dice que esto no ocurrió. ¿Esto sucede en el transcurso de la intervención, cuando termine la intervención? Porque hay quien dice, bueno, en determinado momento no hay ningún inconveniente, no hay ningún riesgo. Esto no debería pasar en ningún momento de la intervención, más allá de que no hay riesgo para los pacientes, sino por una cuestión del respeto a la intimidad. Que en este caso, la mamá estando despierta, da consentimiento tácito, si queremos. Pero bueno, de todas maneras, hay una cuestión de vulnerabilidad del paciente que uno a veces no mide cuando hace estos actos. Seguro.